Y bueno, señores, hoy vamos a hablar de Churite y Naate. ¿Qué es Churite? En sus años de formación, por allá, por el siglo XVIII. Pero a medida que pasaba el tiempo, el karate fue como que dividiéndose en dos ramas, que serían Churite, o lo que llamamos Churite, y Churite, o como lo llamamos también Naate. Ok, bueno, entonces empecemos con el Churite. El Churite, o el Shorinryu, se desarrolla en las proximidades de Churi. Y miren este dato importante, porque Jishin Funakoshi, él decía que el Churite se basa en los movimientos rápidos, veloces, y que además él lo recomendaba a personas de baja estatura, como esta que está aquí. Es decir, que se basa en la acción rápida, así. Pero más allá de las condiciones físicas, como en este caso la estatura, el Churite radica en el entrenamiento de las formas de los movimientos naturales. Miren, es esencial lograr la velocidad, el timing, en el entrenamiento de puntapiés, de golpes, pero también se caracteriza por, vamos a decirlo así, como que tener una respiración natural al momento que estás haciendo los movimientos. ¿Capis? Ahora nos vamos con el Nate. El Nate, o Shorinryu, se desarrolla en las proximidades de Na. Ahora, aquí los movimientos son más firmes, son arraigados, y los pies se mueven, supongamos una línea imaginaria, se desplazan sobre una línea, sobre cuartos de circunferencia. Como capaz no me entienden, porque yo a veces me enredo, yo les voy a dejar por acá un dibujo, ¿ok? Para que vean más o menos de lo que estoy hablando. Y en cuanto a la respiración. La respiración aquí es rítmica, pero artificial. ¿Ven? Entonces, en base a esto, podemos ver, como que a simple vista, que la diferencia que existe, la más superficial, por así decirlo, que existe entre el Shurite y el Nate, se basa, por ejemplo, en los movimientos rápidos y la respiración natural del Shurite, y los movimientos firmes, los movimientos arraigados, y la respiración rítmica, pero artificial, del Nate. Ahora, en base a esto que yo les acabo de comentar, o les acabo de compartir, sí me gustaría saber qué otras diferencias ven ustedes en el Shurite y el Nate, porque capas son muchas más, y yo no las sé. Entonces, déjenmelo saber aquí en los comentarios, y no olviden suscribirse, ¿ok? No olviden suscribirse a mi canal. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, no olviden suscribirse a mi canal. Ah, y seguirme en las redes sociales. Seguirme en mis redes sociales. Voy a estar más activo por acá, por YouTube. Voy a estar mucho, mucho más activo. Voy a estar más Shurite, así, ta, ta, ta. Y más Nate, firme, firme aquí en YouTube. Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado, y nos vemos en el próximo video. Chao.